5, 4, 3, 2, 1, dale, izquierda 6, sigue al centro sobre Loma, por puerta, derecha 5 sobre Loma, izquierda 3 larga, lo atajes, derecha 3 sobre Loma, por badén, 150, izquierda 5, izquierda 3 sobre Loma, derecha 6 sobre Loma, por puerta, 60, izquierda 6 sobre Loma, derecha 2 sobre Loma, no atajes, derecha 5, izquierda 6, derecha 6, 60, por badén, izquierda 3, sigue a la derecha sobre Bache, izquierda 5, derecha 3, no atajes, escuadra derecha, derecha 4, izquierda 5, izquierda 5, derecha 4 sobre Loma, sigue a la izquierda por badén, derecha 2 por badén, izquierda 3, no atajes, 60, izquierda 6 Loma, badén, derecha 6, izquierda 6, logo, derecha 5, no atajes, izquierda 6, 130, izquierda 5, izquierda 3 sobre Loma, por puerta, 60, izquierda 6 Loma, padén, derecha 6, izquierda 6 Loma, derecha 5, izquierda 6, izquierda 6 sobre Loma, derecha 2 sobre Loma, No atajes. Derecha 5. Izquierda 6. Para ojo derecha 4. No atajes. Sigue. Giro cerrado izquierda. Cierro. Loma Badén. Derecha 6. Derecha 4 sobre Loma. Por Badén. Sigue al centro sobre Loma. Izquierda 6 sobre Loma. Ojo al agua. Izquierda 6 sobre Loma. Derecha 3. Izquierda 6 sobre Loma. Izquierda 6 sobre Loma. Derecha 2 sobre Loma. Derecha 5. Izquierda 6. Izquierda 6 por Badén. Izquierda 4 sobre Loma. Por Badén. Izquierda 6. Sigue al centro sobre Loma. Por vuelta. Derecha 6. 60. Por Badén. Izquierda 3. Sigue a la derecha sobre Bache. Izquierda 5. Derecha 3. No atajes. Escuadra derecha. Derecha 4. Izquierda 5. Izquierda 6 sobre Loma. Izquierda 6 sobre Loma. Izquierda 6 sobre Bache. Derecha 3. Izquierda 6 sobre Loma. Por puerta. 150. Izquierda 5. Izquierda 3 sobre Loma. Derecha 6 sobre Loma. Cierro. 80 por Badén. Sigue al centro sobre Salto. Cierro. Izquierda 6 sobre Loma. Derecha 2 sobre Loma. No atajes. Derecha 5. Izquierda 6. Derecha 6. 60. Por Badén. Izquierda 3. Sigue a la derecha sobre Lache. Ojo al agua. Izquierda 3. Por Badén. Sigue al centro sobre Loma. 60. Para horquilla abierta derecha. Larga. No atajes. 60 por Badén. Izquierda 3 sobre Loma. 80. Hasta meta. Ve despacio hasta el oficial.